El sargazo que afecta a costas del sureste de México, como Cancún y Playa del Carmen, también puede ser fertilizante. En realidad es un recurso ecológico con múltiples propiedades que inspiró a un grupo de jóvenes mexicanos para elaborar alimentos para la ganadería y abonos para la agricultura, así como cremas, protector solar, tratamientos capilares y otros cosméticos. En diciembre sacaremos al mercado el papel de alga marina, que después de usarlas se disuelve en agua y el líquido servirá para regar plantas, dijo AF, la bióloga marina Guadalupe Daire Caxin-Uk, quien junto con sus colegas Mauricio Gómez Hernández y Regina Rodríguez Pérez y el ingeniero industrial José Bernardino Caxin-Uk, creó la compañía Salgax. Aunque apenas hace unos meses formaron la empresa para aprovechar el sargazo que llega a las playas de su natal estado de Yucatán, los jóvenes llevan cuatro años investigando, trabajando y elaborando pruebas para crear productos y al mismo tiempo tratar de resolver el problema ecológico para ayudar al planeta, explicó Mauricio Gómez. Aprovechan la biotecnología marina aplicada para crear productos 100% naturales.